Hola amigos y bienvenidos a Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy vamos a continuar con esta maravillosa serie de vídeos dedicada a la observación del firmamento con prismáticos. Para ello vamos a continuar leyendo este maravilloso libro que tengo aquí, El firmamento con prismáticos desde el campo, de Alex Mendiola Goitia. Ya sabéis este libro que estamos leyendo y el otro día habíamos empezado con la observación del cielo de invierno. Habíamos visto la maravillosa constelación de Orión, también habíamos visto la constelación del Can Mayor y hoy vamos a continuar con unas bonitas constelaciones que tenemos también por esa zona. Vamos a hablar de Tauro, de las Pleiades, ese cúmulo abierto que tenemos tan bonito y de algunas constelaciones más que podemos disfrutar en estas fechas. Así que no os lo perdáis, empezamos ya. Y bien, como había adelantado en la intro, si el otro día habíamos observado la constelación de Orión y la constelación del Can Mayor, pues tenemos aquí al ladito una constelación que es la del unicornio, que es de la que trata el siguiente capítulo que voy a empezaros a leer a continuación. Un compañero de salidas de observación y maestro mío, señalando a una región aparentemente vacía del cielo de invierno, indicó a otro compañero de una agrupación astronómica en la provincia de Ávila que se iniciaba en esto de mirar al cielo, diciéndole ¿Ves eso que no tiene nada? Pues eso, fuera del pueblo, sin luces y con un telescopio, es impresionante. Pido perdón por el ejemplo, pero no se me ha ocurrido nada mejor para definir una región en el firmamento del frío invierno a la que no solemos hacer caso debido a la majestuosa presencia de Orión, Tauro, Auriga o Leo. Efectivamente, Monoceros se sitúa en plena Vía Láctea, quizá en la región más oscura de la misma. No por ello, en la zona del animal mitológico por excelencia, el unicornio, deja de haber interesantes objetos que visitar. Situado entre Orión al oeste, Géminis al norte, Can Mayor, Perdón, Can Menor, Hidra al este, Pupis, Can Mayor o Lepus al sur, Monoceros alberga grandes y numerosos tesoros, empezando por la nebulosa de la Roseta. Es curioso que el unicornio esté formado por estrellas tan débiles y que sin embargo contenga tantas maravillas. Seguro que si dispusiera de astros luminosos como los del vecino Orión, la atención del aficionado sería mucho mayor. Solo a modo de ejemplo, enumeraré algunos de los tesoros de esta marginada parte del cielo invernal. En Monoceros podemos encontrar nebulosas difusas como NGC 2237 o nebulosa de la Roseta, la nebulosa del cono o la esquiva nebulosa variable de Hubble, confundida en ocasiones, hasta por mí, con un cometa difuso, porque la nebulosa cambia permanentemente su configuración. Tampoco anda escasa esta constelación en racimos abiertos. Los mejores ejemplos son los que acompañan a las nebulosas de la Roseta o M50. Normalmente, las nebulosas no son visibles salvo en cielos extremadamente oscuros. Sin embargo, los cúmulos asociados sí son más fácilmente visibles. Si dirigimos nuestros binoculares al vacío unicornio, seguro que disfrutaremos mucho con nuestro hobby. Bien, pues aquí nos está hablando de algunos objetos interesantes, sobre todo, bueno, a nivel visual y también a nivel astrofotográfico, porque sin lugar a duda habéis visto en alguna ocasión esta nebulosa, fotografiada más de cientos de miles de veces, la nebulosa de la Roseta, es un objeto impresionante. Impresionante, lo tenemos aquí, justo en la parte superior, ¿no? En la parte, pues al lado de esta estrella, digamos que la constelación del unicornio tiene una forma un poco rara, ¿no? No sabría deciros si esto podríamos identificar como con la cabeza, ¿no? O el cuerno, a lo mejor, del unicornio, no sé. Bueno, pues junto a la cabeza podríamos decir, pues tendríamos esta nebulosa, ¿vale? Que está aquí, que... Bueno, desde cielos oscuros con telescopios sí que se puede llegar a ver, pero recordemos que estamos observando con prismáticos. Así que, bueno, vamos a tener que tener una alta adaptación a la oscuridad, una alta adaptación visual en nuestros ojos, que estén perfectamente adaptados a la oscuridad y mucha paciencia para poder observarla con prismáticos. Yo he de reconocer que no la he visto nunca con prismáticos, pero, bueno, si la están nombrando en este libro, pues... Es de suponer que sí, que se puede ver con prismáticos. Así que, bueno, pues aquí tengo un reto que tendré que probar en los próximos días, porque ya os digo que yo nunca la he visto, ¿vale? El otro objeto del que habla es M50, que es un cúmulo abierto. Entonces, vamos a buscarlo aquí en Stellarium, vamos a situarlo. Tenemos M50 y lo tenemos aquí en la parte inferior. Es este cúmulo que tenemos aquí. Y a ver qué nos dice el autor. Bueno, es un... Como datos, información que incorpora el libro del cúmulo, dice que está a 3.200 años luz de distancia, tiene un tamaño de 20 años luz, una edad de 76 millones de años, y es un cúmulo abierto de unas 200 estrellas. Dice, a un tercio de camino entre Sirio, en Can Mayor, hasta Proción, en Can Menor, se puede encontrar este racimo abierto de estrellas. Bueno, Sirio es la estrella que más brilla en el cielo. No vamos a tener problema en estas fechas, que es la que más brilla. Y Proción, pues, tiene también un brillo muy alto, ¿vale? Aunque la constelación del Can Menor, como veis, es muy pequeñita. Pero bueno, a mitad de camino nos dice que estamos encontrando ya este cúmulo, ¿no? Yo ahora mismo no sé por qué. Estelario no me lo señala. Vamos a seleccionarlo desde aquí. Eso es, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Un poquito más cerca de Sirio que de Proción. Dice, debajo del cúmulo hay otra estrella no asociada que engaña, convirtiendo al conjunto en un 8. La visión indirecta muestra un mayor tamaño de la neblinosidad que acompaña al racimo. Vale, le pone como que es relativamente accesible a prismáticos, ¿vale? O sea que, en principio, no nos va a costar mucho encontrarlo. Y, bueno, pues es un objeto recomendable. Los cúmulos abiertos, como ya hemos dicho anteriormente, pues son objetos muy agradecidos para observar con prismáticos. Y la nebulosa Rosetta, que es la que estábamos nombrando antes, esta de aquí, él lo pone como que, en principio, tiene bastante facilidad. Lo tendré que volver a intentar, de verdad, porque yo nunca lo he conseguido. Pero, bueno, dice, Vale, o sea, se está refiriendo al cúmulo estelar de la nebulosa, ¿vale? Porque es un cúmulo de estrellas, ¿vale? Que está rodeado por la nebulosa. Pero es que, obviamente, el cúmulo de estrellas sí que lo vamos a observar fácilmente. Lo que es más complicado de observar como tal es la nebulosa en sí. Dice, El cúmulo abierto asociado a la Rosetta está situado en la zona más rica de estrellas brillantes de la Vía Láctea que hay en Monoteros. La apariencia de Rafimo es una triple sucesión alineada de estrellas dobles de similar magnitud, con un astro central y otro en un extremo algo más destacados. La alineación es algo quebrada en el centro. En el cúmulo o en sus proximidades se perciben estrellitas muy débiles. Así que, bueno, pues aquí tenemos este cúmulo, otro cúmulo, en este caso asociado a nebulosidad, en la constelación de Unicornio, que puede ser interesante para observar con prismáticos. Y, bueno, pues estos son los dos objetos correspondientes a Unicornio. Vamos a trasladarnos ahora de constelación. Y, bueno, estos son los dos objetos relacionados con Unicornio. Vamos a trasladarnos ahora de constelación. Vamos a ir hasta Géminis. Está la constelación de los gemelos que tenemos aquí arriba también pegada a Orión. Un poquito más hacia arriba, que es una constelación también fácilmente reconocible. Dice, Abrazándose, los gemelos se sitúan en plena vía láctea invernal. Por ello, contienen objetos de cielo profundo como racimos abiertos de estrellas. Géminis es una constelación muchas veces olvidada por sus majestuosos vecinos Orión, Tauro y Auriga. Pero bien merece la pena una visita detallada a las joyas que nos guardan estos dos gemelos, miembros de la tripulación de Hasón y los Argonautas. Bien, pues aquí tenemos M35. Tenemos M35 justo al pie del gemelo de la derecha. Vamos a ponerlo aquí, vamos a buscarlo. M35. Vale, como veis es otro cúmulo abierto. Este está a 2.800 años luz de distancia y tiene un tamaño de 24 años luz. Es un cúmulo abierto de 120 estrellas. Dice, La constelación de Géminis está formada por dos líneas más o menos paralelas de estrellas relativamente poco destacadas, que parten de Castor y Pollux en dirección a Orión. El final de estas alineaciones está marcado por astros un poco más brillantes, sin ser tan destacados como los gemelos, llamados Gamma Geminorum, Alena, al sur, y Mu Geminorum, que es Teyat posterior, al norte. Al este de Mu Geminorum se encuentra Eta Geminorum, que es Teyat prior. Sugiero partir de Mu y Eta, un campo hacia el norte, abandonando a las dos estrellas por el sur del campo. Y buscar M35 un poco al este de esa posición antes de llegar a Uno Geminorum de brillo algo menor que Eta Geminorum. Esta es Uno Geminorum. Pero bueno, es básicamente siguiendo el pie del gemelo de la derecha, en este caso de Castor. Pues aquí, al pie, tenemos pegado este cúmulo. Yo creo que unos prismáticos, unos 10x50, no va a ser complicado encontrar. Es un racimo estelar grande, curioso, ciertamente triangular y hueco en su centro, formado por estrellas de brillo tan perceptible que se llegan a distinguir. Sorprende su forma triangular y su hueco, aunque es un canto, quizá resida en la capacidad de resolver sus estrellas. Cosa que, según los prismáticos, estará en el límite de resolución o fuera de su alcance. Cielos oscuros revelan al lado de M35 una condensación muy pequeña que es otro cúmulo abierto mucho más lejano que M35. Se trata de NGC 2158. Vale, pues aquí tenemos este cúmulo. Bueno, aquí hay objetos interesantes por aquí. Esta creo que es la cabeza de mono, si no me equivoco. Esta girada, pero creo que es la nebulosa cabeza de mono. Accesible en astrofotografía, ¿vale? No en visual. Pero bueno, que sepáis que también está por aquí, por esta zona. Como ya sabéis, bueno, aquí en Estelarium, si marcamos esta opción de aquí, nos va a indicar qué objetos de cielo profundo hay en las constelaciones. Tenemos otro cúmulo abierto, aquí hay otro cúmulo abierto, ¿vale? Dependiendo del simbolito que tengan, pues son diferentes tipos de objetos. Sí, efectivamente, sí, este es el de la cabeza de mono, ¿vale? Bueno, pues de Géminis no dice nada más. Parece que no hay más objetos así destacables para prismáticos. Así que vamos a cambiar de constelación. Nos vemos ahora a Auriga, o el cochero. Esta aquí sí que tiene un poquito más de chicha. Sí que tiene cosas interesantes. Auriga se sitúa en plena Vía Láctea, lo que la convierte en una constelación muy interesante llena de cúmulos abiertos, M36, M37 y M38, nebulosas difusas y estrellas dobles y variables. Parcialmente eclipsada por los imponentes tesoros de Orión y Tauro, los objetos que ofrecen el cochero son igualmente atractivos. Para empezar, las estrellas dobles Y y Z-Auriga son binarias eclipsantes de largo y corto periodo respectivamente. ¿No es interesante ver otros mundos compuestos por dos estrellas que se eclipsan mutuamente? Los racimos abiertos del catálogo Messier, M36, M37 y M38, son espectaculares asociaciones estelares tan distintos el uno del otro que es imprescindible observar los tres seguida y alternativamente para desvelar la riqueza en variación de tres racimos abiertos tan cercanos, pero de alguna manera tan distantes. Y bueno, pues aquí tenemos estos cúmulos, ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión. Este es M37, si no recuerdo mal. Este es M36 y M38 es este de aquí, efectivamente. Están bastante juntitos y se disfrutan muchísimo con prismáticos, ¿vale? En fin, de M36 es un cúmulo abierto a 4.100 años luz. Este objeto está ubicado a medio camino entre el NAD y Teta-Urigae, en el lado suroriental. Es un objeto que debemos buscar hacia el interior del pentágono, en la línea perpendicular a la que une gamma con Teta. Y antes de toparnos con una región más rica de estrellas, en torno a AR-Urigae, donde se encuentra M38, nos debemos topar con nuestro objetivo. M36, M37 y M38 están todos dispuestos en esta línea imaginaria perpendicular al lado gamma y Teta-Urigae del ya mencionado pentágono. Bueno, es un largo racimo estelar, compacto y de estrellas de mediano brillo, que se descubre fácilmente. M37 se ve casi como si fuera un cúmulo globular, por su aspecto redondeado. Y de M38 está un tanto lejos de nosotros como para distinguir estrellas sueltas en él, por lo que su apariencia es más bien neblinosa. Sí, casi como una nebulosa, es verdad. Se distingue de una nebulosa porque sus bordes están muy bien definidos y por una ligera granulación que indica la presencia de estrellas. Su forma recuerda a una K invertida en su eje vertical. Bueno, pues son estos tres cúmulos que tenemos aquí. M38, M36 y este que es M37. M37, un colorito bastante interesante. Aquí no se aprecia, vale, en Stellarium, pero tiene un colorito bastante interesante. Esta, si no recuerdo, esta es la del espagueti, me parece. Es una nebulosa también muy astrofotografiada. Muy grande, fijaros el tamaño que tiene. Tamaño tremendo. Y esta otra es la nebulosa de la Feministar Nébula, nebulosa de la Estrellada Flameante, que también son objetivos fotográficos. Son destinos para astrofotografía bastante utilizados. Así que, bueno, aquí tenemos la nebulosa, perdón, la constelación de Auriga. Como habéis visto, pues es bastante interesante también para observar con prismáticos. Y, bueno, pues vamos a pasar a Tauro, ¿no? Vamos a pasar a Tauro. Vamos a acabar prontito ya con el cielo de invierno. Nos quedan un par de capítulos solo. Pero merece la pena detenernos aquí en Tauro. Voy a situarme en Stellarium, aquí abajo. También rodeando a Orión. Esta forma tan característica, ¿verdad?, que tenemos la constelación de Tauro. Y esta famosa y brillante constelación invernal contiene dos de los mayores tesoros para el astrónomo aficionado. Perfectamente visibles a simple vista, con unos prismáticos. Los cúmulos abiertos de las Iades y las Pleiades muestran todo su esplendor, ¿vale? Las Iades son estas de aquí, tienen forma de V. Y las Pleiades, bueno, voy a quitar las letras porque a lo mejor aquí molestan un poco. Vale, son estas de aquí, las siete cabrillas que seguramente habéis visto. Incluso a ojo desnudo, cuando miráis al cielo, seguramente que alguna vez las habéis visto, ¿vale? Y son reconocibles. Entonces, es como un pequeño carrito, como si fuera la constelación de la Osa Mayor, pero muy pequeñita. Entonces, dice, uno de los recorridos más bonitos que puede disfrutar cualquier persona es el que recorre minuciosamente a un cúmulo y luego al otro. Las Iades son un grupo de 200 estrellas de las que las más brillantes forman la característica V con la que se conoce a la constelación de Tauro, a excepción de la brillante Aldebaran, que no está asociada al grupo. Las Pleiades son más jóvenes, son unas 250 estrellas. Tauro también nos invita a observar estrellas individuales peculiares, como Tau Tauri. Tau Tauri, un prototipo de estrellas muy jóvenes y de actividad frenética. Teta Tauri es una doble visible a simple vista inmersa en el racimo de las Iades. La componen dos estrellas blancas en magnitud 3,4 y 3,9 respectivamente. Y Lambda Tauri es una estrella binaria eclipsada tipo Algol, cuya luminosidad cambia de 3,5 a 4 magnitudes cada 4 días aproximadamente. Tau Tauri está formada por una estrella de magnitud 5,4 y color azul y por otra color oro de magnitud 8,2. Tauro brilla alto en el firmamento invernal y está rodeado por Orión y Eridano al sur, Cetus y Aries al oeste, Perseo y Auriga al norte y Géminis y Orión de nuevo al este. Bueno, pues, como os decía aquí, las Iades, este conjunto de estrellas, están a 151 años luego de nosotros y tienen una edad de 625 millones de años. Dice, la parte más característica de Tauro es una V formada por estrellas de brillo destacado y la intrusa Aldebaran, una de las estrellas más brillantes del cielo. Partiendo de Orión, se puede trazar una diagonal desde Alnitak, en el cinturón del cazador, hasta Bellatrix, la esquina noroccidental del rectángulo que forma Orión. Prolongando esa diagonal se llega a este extenso grupo de estrellas que no cabrá entero en el campo de los prismáticos. Impresionante cúmulo abierto formado por una treintena de estrellas brillantes y una miriada de astros más débiles. Básicamente, el cúmulo forma la característica V que ya se observa perfectamente a simple vista, solo que los prismáticos descubren multitud de detalles. Entre ellos destaca como ambos vértices de la V se convierten en sendos regueros de estrellas que pivotan sobre un cuarteto discreto de estrellas algo apartado. En el reguero que tiene incorporada la impresionante Aldebaran hay un precioso cuarteto de dobles. Debajo de Alfa Tauri hay una pareja más de binarias. El cúmulo está muy diseminado, dejando mucho espacio entre sus estrellas. Las Iades son tan grandes que ocupan varios campos del prismático. Es realmente espectacular. Una visita muy recomendable, la de la constelación de Tauro. Se disfruta muchísimo, está muy cerquita de Orión y toda esta zona la verdad es que es de gran belleza. Te puedes pasar largos minutos observando con los prismáticos en esta zona y te quedas obnubilado. O sea, es una cosa espectacular. Y bueno, llegamos por supuesto a las Pleiades que son una maravilla. Uno de mis objetos favoritos del cielo. Uno de los primeros objetos que fotografié con mi telescopio. Y bueno, es un cúmulo abierto que está a unos 440 años luz de nosotros. Un tamaño real de 12 años luz. Dice, las Pleiades son un pequeño grupo de estrellas muy brillantes que se localizan fácilmente en la constelación de Tauro. Partiendo de ellas, al sudeste está Orión y en dirección contraria casi a la misma distancia están las Pleiades. Otro truco es seguir las estrellas del cinturón en dirección a las Iades y prolongar esa línea imaginaria casi al doble. Y bueno, es que realmente no es necesario tampoco orientarse en el cielo porque prácticamente las Pleiades te sirven para encontrar otras estrellas. Más que necesites que otras estrellas te ayuden a encontrarlas a ellas. No es necesario partir de ninguna otra estrella para encontrarlas. Son fácilmente localizables. Dice, las Pleiades son una hermosura celestial, delicia sublime de cualquier retina. Ahora, el cúmulo es muy grande pero no llega a ocupar todo el campo del prismático. La gran variedad de magnitud estelar, junto con su distribución caótica y espaciada, le otorgan un encanto especial. Sin embargo, son sus 7 o 10 estrellas más brillantes a modo de doble curva. Reflejó la una de la otra lo que hace a las Pleiades tan espectaculares. Frecuentemente se ve en este asterismo un minicarro, ¿veis? Os lo comentaba antes. Conviene fijarse en detalles como estrellas dobles, sutiles acompañantes de las estrellas más brillantes o de los múltiples regueros de estrellas finas. En fin, las Pleiades son un objeto que hay que descubrir sin falta, ¿vale? Es imperdible este objeto. Es una auténtica maravilla, tanto en fotografía como en visual. Es una cosa espectacular. Así que, bueno, pues, otra constelación más. Vamos ahora a la Liebre. Vamos a la Liebre. Ya quedan cuatro hojas. Lepus, la Liebre que está un poquito por aquí, debajo del Cazador, ¿vale? Debajo de Orión del Cazador. Es esta constelación de aquí, que tampoco es muy nombrada, muy conocida. Dice, Lepus yace a los pies de Orión, muy cerca de una interesante región de la Vía Láctea. Contiene cúmulos globulares, algo no muy esperado por su lejanía con el centro galáctico. Y está situada al sur de Orión y Monoceros, al este de Eridano, norte de Columba y oeste de Cannes Mayor. No ofrece mayores sorpresas, a pesar de ser una constelación pequeña, pero brillante y fácil de encontrar en forma de H, tumbada a los pies del Cazador Invernal. Lo componen varias estrellas, de similar brillo y, bueno, habla de un objeto M79. Vamos a marcarlo otra vez aquí. Lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Este ya es un globular. ¿Vale? Si recordáis la diferencia entre los abiertos y los globulares, los globulares tienen forma como de pelotilla, ¿vale? Es como una bolita. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Y dice, cúmulo muy brillante, reconocible como una estrella de las más brillantes de la zona, que sin embargo parece estar algo desenfocada. ¿Vale? Esto siempre con prismáticos. Cuando observamos con telescopios sí que podemos ver las componentes del cúmulo. El objeto no tiene apariencia estelar y tiene un misterioso borde no definido que presenta un ligero hormigueo. No se aprecian más detalles, ¿vale? Es, bueno, el único objeto así destacable. A mí, Lepus o la liebre, es una instalación que me gusta visitar con telescopio, perdón, pero por otra razón hay una estrella de carbono, R. Leporis, que es espectacular, pero esa hay que observarla con telescopios. No es accesible con prismáticos, ¿vale? Y, bueno, pues pasamos ya a la popa de Argonavis. Upis, ¿vale? Aquí tenemos la constelación de la popa. Vamos a adelantar un poquito el tiempo. ¿Vale? Porque esta constelación, como está tan bajita en el horizonte, pues es que no la... Desde nuestra latitud apenas la vemos. Pero sí que tenemos algunos objetos. Vamos a ver. M46. Vamos a buscarlo. Vale, este ya está un poquito más alto, en la parte alta de la constelación. ¿Vale? Que es otro cúmulo abierto que tenemos aquí. Vale, al lado tenemos M47. Dice que solo será visible en cielos oscuros como una leve y gran mancha que parece dejar entrever un tintineo, titileo, perdón, hormigueo de sus extremadamente débiles estrellas. O sea, este es muy tenue, muy complicado. M47, que está al lado, este es el que yo quería ver. M47, sí. Está formado por una decena de estrellas brillantes. Entre las mismas se percibe una serie de astros más débiles distribuidos caóticamente. Entre las estrellas brillantes se ven algunas dobles. Su forma es básicamente triangular, aunque algún astro rebelde se encuentra fuera del mismo. ¿Vale? Este está a 1.600 años luz de distancia de nosotros. Fijaros la diferencia con las playas, por ejemplo. Y bueno, pues son dos cúmulos que están muy cerquita, pero ya os digo, o sea, es que M46, muy complicado. M47 sí que se puede ver. Y tenemos M93 también. El de M93. Estaba. Aquí abajo el de la mariposa. Cúmulo mariposa. ¿Vale? Aunque no es el de la mariposa de verano que vemos. ¿Vale? Este es un abierto también. Dice, están las proximidades de una doble brillante, luego separada y es observable como una mancha difusa ovalada con una condensación leve a un lado. Contiguo al objeto y una estrella que puede engañarnos y hacernos pensar que el objeto es triangular. ¿Vale? No tiene mucho más. Y bueno, es que la constelación de Popa, al estar tan bajita también en el horizonte, pues solamente tenemos unas pocas horas durante la noche para poder observarla bien. Entonces quizás por eso también pasa un poco más desapercibida. ¿Vale? Esto no... Bueno, el hecho de que son cúmulos abiertos bastante sencillitos, pues tampoco es que les haga muy muy especiales. Y sobre todo, pues claro, es que teniendo esto que tenemos alrededor, pues es fácil, es normal que se nos vayan los ojos hacia esa zona, ¿no? Bueno, pues hemos finalizado ya este capítulo dedicado al cielo de invierno, a la observación con prismáticos en este maravilloso cielo de invierno. Y terminamos con este capítulo, pues la lectura de este libro. Bueno, como ya os he comentado antes, se titula El firmamento con prismáticos desde el campo, de Alex Mendióloga Gautia. Y bueno, pues es un libro altamente recomendable. ¿Vale? Solamente hemos leído, hemos repasado así un poco por encima la parte dedicada a la observación como tal de los objetos. ¿Vale? Pero quedan bastantes más cosas por leer. Y bueno, pues esto ha sido únicamente la parte visible desde España. Tenéis capítulos para observadores desde el hemisferio sur. ¿Vale? Tenéis objetos como, por ejemplo, centauro, omega centauro, por aquí, la constelación del lobo, tenéis la mosca, la montaña mesa. O sea, este libro también está muy recomendado para observadores del hemisferio sur. Así que, bueno, os dejo la referencia en la descripción del vídeo. Y, pues, si os interesa comprarlo, pues os animo a ello, porque la verdad es que merece la pena. Por mi parte, nada más. Espero que esta serie de vídeos os haya gustado. Si es el primer vídeo que veis de esta serie, pues os recomiendo que veáis los anteriores, porque tenemos el cielo de primavera, el cielo de verano y el cielo de otoño. Nada más, amigos. Nos vemos en la próxima ocasión, aquí, observando el cielo, en cielos boreales. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!